Coloca con trabajar mi cura Al principio no hiciste que ya que llegaran las nieves de enero Y la vereda la grite que luego pasamos sería lo primero Fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Y a lo vez me han dado a lo marzo y mi amargo dolor me lo trajo Llegó el invierno y tú dime mirar Fueron el momento de hablar sin mentiras Al principio no hiciste que ya que llegaran las nieves de enero Y la vereda la grite que luego pasamos sería lo primero Fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Y a lo vez me han dado a lo marzo y mi amargo dolor me lo trajo ¡Gracias!